El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Bautista Rojas Gómez, encabezó una comisión representada por funcionarios de la entidad ambiental que visitó zonas aledañas al Pico Duarte y Saltos de Gima, en Bonao, con la finalidad de supervisar las labores de rehabilitación de los caminos de acceso de las instalaciones existentes para garantizar desde mediado del próximo año que se incremente la visitación. Rojas Gómez dijo que el propósito es que esas áreas se conviertan en un escenario de recreación y de investigación para estudiantes nacionales y extranjeros. Sostuvo que por esa razón dio instrucciones para que las vías de acceso e instalaciones que utilizan los estudiantes y visitantes sean debidamente acondicionadas en beneficio de los mismos. El funcionario estuvo acompañado de los viceministros Daneri Santana y Manuel Serrano, de Áreas Protegidas y Biodiversidad y de Recursos Forestales, respectivamente, así como Fermín Tineo, Coordinador de las Direcciones Provinciales Ambientales, entre otros. Gracias por ver el video.